Vimos entonces una cuota superior para el número de pasos que necesitamos para que nuestra cadena converja, pero esas cuotas superiores usualmente son muy grandes y tampoco quisiéramos esperar hasta llegar a esa cuota superior. Entonces es una garantía interesante con fundamento teórico, pero en la práctica hay otras maneras en que podríamos comprobar la convergencia sin necesidad de esperar hasta llegar a ese tiempo de mezcla mínimo. Y una de esas maneras es la función de autocorrelación. Ya vamos a ver ahora entonces función de autocorrelación en la cadena de Markov y además una métrica que se llama el número de muestras efectivo. Entonces la pregunta es cómo poder confirmar si nuestro algoritmo de Markov Chain Monte Carlo ha convergido, ha llegado a la distribución estacionaria o está lo suficientemente cerca. Y aquí puede ser el algoritmo de Metropolis o también nos podemos estar refiriendo a otros algoritmos de Markov Chain Monte Carlo. O sea, recordemos que nuestro algoritmo por construcción va a generar el parámetro theta t más 1 a partir de theta t. Eso nos dice entonces que naturalmente va a haber una dependencia, ¿ya? Las muestras de que vamos a estar generando nuestra traza no son independientes, ¿ya? Sin embargo, luego de que ha pasado un cierto tiempo y hemos llegado a la distribución estacionaria, es decir, que hemos pasado este periodo de burn in o de quema que habíamos mencionado en la lección pasada, entonces las muestras deberían volverse ya independientes del tiempo. Recordemos que la distribución estacionaria, en esa distribución estacionaria nos volvemos independientes del tiempo. Entonces, ahí deberíamos tener independencia, a pesar de que la cadena de Markov genere muestras de forma dependiente. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que estamos en un régimen de independencia? ¿Ya? Ahí podemos usar una métrica clásica de estadística, ¿ya? Que es la función de autocorrelación. Nuestra traza es básicamente una serie de tiempo, ¿ya? Es el valor de un parámetro en función del tiempo, entonces lo podemos considerar como una serie de tiempo. Y por ende, podemos calcular la función de autocorrelación que está definida acá. ¿Ya? La función de autocorrelación es básicamente una función que depende de un retardo tau, ¿ya? Y que es el valor esperado entre todos los elementos θt y los elementos θt más tau. Donde aquí, este θ barra es la media de la traza, ¿ya? De esta traza, de este parámetro en particular. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esperaríamos? Si las muestras son independientes, entonces esperaríamos ver una función de autocorrelación cercana a cero. De hecho, es muy típico que, digamos, para una cadena de Markov que está bien, ¿ya? Ver una función de autocorrelación como la figura que se muestra aquí abajo. Donde en un principio, ¿ya? Cuando parte la cadena y estamos todavía en el periodo de burn-in, donde la dependencia es muy alta y la cadena está explorando, vemos una autocorrelación muy alta que baja rápidamente y luego queda oscilando en torno a cero. Esto es entonces el comportamiento ideal, lo que a nosotros nos gustaría tener. Nos gustaría tener una autocorrelación que rápidamente disminuye a cero y converge y se queda entonces oscilando en torno a cero. Entonces, podríamos decir que aquí, desde la iteración 200 en adelante, ya podríamos decir que nuestra traza está generando muestras que son más bien independientes entre sí porque se ha llegado a la distribución estacionaria, a diferencia de lo que está pasando al principio.